En este video les vamos a dar 5 tips para que puedan reparar un televisor TRC, como este que están viendo. Estos televisores son de los televisores chinos. Quiero decirles primero que estos televisores son muy problemáticos. Hay veces que hasta uno de técnico que tiene experiencia le da problemas. Así que no se decepcione si usted viene comenzando y no le encuentra ningún problema. Por experiencia quiero decirles que yo cuando empecé, dije una vez, de tanto que no reparaba ni un tele o reparaba uno ya las cansadas, que dije yo, bueno, si no repara este tele me retiro de esta profesión. Ya no. Bueno, porque yo le voy a decir algo, hay muchos televisores que tienen problemas que son muy difíciles. Difíciles en el concepto, claro, porque cuando uno viene comenzando la preparación es la adecuada, ¿verdad? Vaya, para decir esto. Pero también nosotros los técnicos que tenemos mucho de trabajar tenemos problemas a veces. Entonces hay que tener paciencia en esto, mucha paciencia. Y tener una perspectiva real de lo que se está haciendo. Por ejemplo, si un televisor no funciona nada, nada, entiende que lo primero que va a revisar es la fuente. Este es el primer tip. ¿Cómo se realiza la fuente? Bueno, yo ya he hecho varios videos de cómo se realiza la fuente, pero lo primero que tiene que hacer es medir en los dos pines de este capacitor. Es lo primero. ¿Por qué? Porque medir en escala de continuidad, ¿verdad? Pero antes, una cosa, este filtro en ocasiones puede quedar cargado. Entonces tengan cuidado y descarguenlo para que no tengan un problema, para que no tengan un problema. Se les puede quemar el probador, así que siempre estén seguros. ¿Cómo van a saber si este filtro está cargado? Ponga el probador, póngalo en escala de 200 voltios, pero si es voltaje 240, entonces lo ponen en escala de 1000, ¿verdad? Para medir el voltaje en el filtro gordo, para que no haya quemado su probador. Ahora, si no está cargado el filtro, no le marca el probador, que esté bueno el probador, va. Entonces el filtro no está cargado, pero aún así, si mira que no está cargado, entonces viene usted y en los pines del condensador le hace esto, lo une. Pero ya cuando midió que no había voltaje, pero aún así lo une, por las dudas, va. Entonces, ya ahí puede medir continuidad en este pin, en los dos pines, va. Puede medir continuidad, o sea, en los dos pines del, en los dos pines del, del condensador, o sea, del filtro gordo, que le llaman. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer ustedes, medir en el, en los dos pines del filtro gordo, medir el voltaje. Si aquí hay voltaje, entonces ya no mida nada más, ya no mida nada más aquí. Vaya separar tierra fría, se viene para acá, y va a medir, donde están los, ya la salida de los filtros, o sea, vamos a desconectar esto, porque esto me está molestando, para enseñarles. Miren, todo esto es desconectado. Esto es de, esto, esto lo que estoy viendo ahorita es algo. El segundo tip, ya ahí, desde el primero, que es el filtro, ¿verdad? Al medir en el filtro. El segundo es medir en el filtro de 160 voltios, que es este. Ustedes buscan ahí, en la salida, un filtro de 160 voltios, ahí tienen que haber 110 voltios, aproximadamente, si es un televisor chino, como este, ¿verdad? Este televisor es un televisor RCA. Ahora, ese es el segundo tip, medir en el filtro este. Aquí tiene que haber un voltaje, como le digo, de 110 voltios. Al verlo al otro lado, usted puede medir, digamos, al verlo del otro lado, usted puede medir, aquí, este es un filtro de 160 voltios, y por acá está el otro, este. Ahora, aquí, en este punto, usted está aprendiendo, no vaya a medir por ningún motivo, a menos de que, mire que no esté oscilando, pero, porque aquí, es un alto voltaje, es el colector, del transistor horizontal, este alto voltaje, puede quemar su probador, entonces, ¿dónde se mide? Pues, ya le dije, aquí en el filtro gordo, si aquí hay voltaje, pero el televisor no enciende, entonces, usted se va a ir, a medir, la EPROM, aquí, la EPROM, si no sabe, qué es la EPROM, mira mis videos, que por ahí, hablo de la EPROM, el pin 8 de la EPROM, el pin 8 es este, aquí tiene que haber 5 voltios, aquí, no hay voltaje, aquí tiene que haber 5 voltios, o aproximado, va a 4 puntos y pico, y aquí también, ya estos van a tierra, ya no tiene que haber nada ahí, entonces, ese es el tercer, tip que les doy, ahora, hay un cuarto, y un quinto tip, el cuarto tip, se los debía, se los debía de haber dado primero, pero, les voy a decir algo, siempre un televisor, cuando se llega al taller, siempre se le pregunta al cliente, cómo se descompuso, por qué, porque, eso le da a uno, mejor, perspectiva, de lo que el televisor, pueda tener, estos televisores, comúnmente, suelen tener, un switch, por aquí, ¿verdad? aquí, aquí se van a tener un switch, para encenderlo, que, que son de, de apretar así, de empujar, entonces, ese switch, al prenderlo, al empujarlo, ya enciende, va, el televisor, pues, yo estuve, revisando un televisor, de estos, en el filtro gordo, me daba vueltas, pero cuando, lo encendía, se bajaba, y que van a querer, el, interruptor, no servía, yo decía, pero si aquí hay, y como, y, bueno, total que, ya no me acuerdo, ni como, pero descubrí, que el interruptor, es el mal, hay cosas, que le dan, problema a uno, así que, ese es otro tip, y, otra cosa es, que no hayan, soldaduras, rojas, todo esto, que se mira ahí, miren, ven esa, suciedad, todo esto, esta placa, yo generalmente, las lavo, todas, todas, con tiner, todas las placas, con tiner, con un cepillo, entonces, fijarse, si no le faltan pies, como este, miren, este así vino, con esta pieza, que le faltó una pieza aquí, este es, el, el PTC, el que, el que, como se llama, va a la bobina, de magnetizadora, el que no sabe, pues, miren mis videos, por ahí hablo de la bobina, de magnetizadora, del PTC, de todo eso, entonces, porque este es para principiantes, entonces, tienen que fijarse, que todo, esté, en orden, ¿ya? ya limpio, revisan, que no, hayan soldadura fría, ¿qué es una soldadura fría? cuando las piezas, no están bien soldadas, entonces, existe, en este, ahorita no estoy viendo, soldadura fría, pero, hay veces que se ven, estos pines, que son los que agarran las piezas, van soldados, pero, van soldados una, para que no se caigan, y otra, para que hagan contacto con, las demás piezas, que los alimentan, ¿va? porque cada pieza, tiene, que ser alimentado, con corriente, de alguna manera, para poder funcionar, aquí les voy a enseñar, miren, ven ahí, ven ahí, que se ve como, como un, malo o algo, como, está flojo pues, la soldadura, mira como, esto aquí, esto aquí, mira, mira, bueno, ese otro tip, va, así que, y la suciedad, verdad, que hay que limpiarlas bien, antes de todo, porque esto molesta, mire, esa suciedad, que usted mira ahí, esa suciedad, que usted mira ahí, molesta, así que, hay que limpiarlas bien, con tines, ya les dije, en el próximo video, les voy a dar, la, la, la forma, en que, yo, reparo, estos televisores, las pruebas que hago, aunque ya era así, vendí los tips, pues, eso es, pero, lo vamos a hacer, a modo de que ustedes vean, que estoy haciendo, probando, donde, todo, bueno, que el señor les bendiga, y hasta la próxima. y hasta la próxima.